En cuanto la lluvia terminó, mi gran acoíris se formó, espaciendo todo su color Me enamoré al contemplar, como tome y llavas bajo el atardecer Ni una nota de ti guarde, se borrará esta película que armé, porque lo guardaré solo aquí, en mi corazón Haces que yo, solo haces que yo, pueda entender la capa Con un destello en la oscuridad, se volverá claridad No eres así, no devientas a mí, la embusqué, yo la coraré